Hola amigas, bienvenidas a este canal, mi nombre es Karin El día de hoy, quien me quiere acompañar a hacer este video Él es... ¡Hasiel! ¡Lala! ¿Por qué tú haces como el chambo? Normal, para ponerle energía al video Bueno, desiéndate Hola, mi nombre es Hasiel Y tengo 8 años Nací el 28 de agosto del 2014, no te burles Y pues hoy vamos a hacer un vlog de las cosas que mi papá y mi mamá compraron en el otro video Que supongo que ya lo han visto Si no lo han visto, vayan a verlo Ok, bueno Fuimos a Walmart y a Prichos Les voy a estar mostrando yo creo que primero lo que compramos en Prichos Ok, Prichos es una tiendita que está ahí dentro de Walmart Donde todo lo venden en 22 pesos La verdad a veces hay cosas muy buenas Unas que otras no, verdad, no valen la pena Pero, pues yo de ahí compro muchas cosas para decoración y así Como unos cuadros que tengo aquí Los he comprado ahí Así unas que otras cositas A mi mamá le encanta esa tienda Siempre cuando vamos a Walmart y ella dice A ver, voy a ir a Prichos, eh Ok Bueno, en Prichos venden de todo Venden desde cosas para bebés Sonajas, mordederas Desde recipientes para la cocina Para toppers, para tu comida Bolsas para envolver regalos Bolsas Bueno También cosas para tus animalitos Para tus perritos O para tus gatitos Entonces Yo le estuve comprando Le estuvimos comprando Este suetercito a nuestra perrita Se llama Fifi Y tiene 5 años Es un suetercito valientito No había rosita o de otro color Entonces lo tuvimos que comprar de este Igual la Fifi no entiende los colores Los colores Bueno Este se lo compramos Aquí se las voy a mostrar más de cerca Miren Es así Es como Aquí viene Aquí como trae una verdurita Aquí va su pancita Y aquí va su espaldita La cosa número 2 que estuvimos comprando Fueron Estos audífonos Miren Es como un nombre Blanco Con unos brazos negros Comiendo Así como coca Y viendo una película Chillando Miren Y aquí hay De diferentes tipos Sí son unos Son audífonos para pacientes Porque La cosa número 3 Me la poniendo ya Lo tercero Que mi esposo agarró Fueron estas ligas Para su moto Para su moto Él anda en moto Y pues estas ligas Las utiliza para amarrar cosas O pues a veces De revés Usa de sus chamarras Y las amarras Con estas ligas Son como unas ligas Que tienen como unos fierros Para que obviamente No se rompan Y hay una verde Una roja Y una azul Bueno Hubieron falles En zoologica No nos culpen Acomodamos el celular Porque estaba Metido chueco Bueno Lo tercero Lo cuarto Que compramos Fue una libretita Para Daira Porque ella es fan De las libretas A Haciel Solo Y aquí tiene Y aquí tiene Su cañón También estuve comprando Estos tres cuadros Están bonitos Que los quiero poner Aquí en la sala Porque se acuerda Que les dije Que mi sala Estaba como muy sola Sí, muy sola Y pues compré Estos tres Por mientras Para ver Cómo queda Verdad Están grandecitos Y pues por 22 pesos Cada uno Pues están muy bien Se me hacen muy bien La otra cosa Que compramos Fue este frasquito Es un recipiente Un contenedor Yo aquí guardo azúcar Guardo canela Te puede servir Para varias cosas Miren Tiene su tapita Envuelta en una bolsita Y no está tan chiquito Está medianito Sirve perfectamente Para café Azúcar Canela Granola Lo que tengas Tú en tu casa Te puede servir Para ponerlo aquí También Estuve comprando Una macetita Ahí en Frichos Ok Déjenme Voy por allá Es esta La pura macetita Fue lo que compré Se las mostré En el video Me gustó mucho La verdad Me gustaría ir por otra Pero es que Ya tengo demasiada Y como que siento que Ya me estoy pasando De lanza Pero miren Esta está muy bonita Me gustó mucho Yo le puse Las plantitas Las que tenía antes Aquí en mi mueble Las junté Y ya las planté Aquí Vean Está bien hermosa Y es de barrito Está muy 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 bonita Ok Esto fue lo último Que compramos en Walmart Por 22 pesos Y pues ahora Les voy a mostrar Lo que estuvimos comprando En Walmart De Walmart Solo fueron Como tres cosas O cuatro No fue mucho Pero bueno Es una lija Un paquete de lijas Y una pintura Y una pintura negra No me acuerdo Cuanto costó La verdad Cada cosa Esto Creo que como Veinte pesos Y esta si costó La lata de la rosal Costó como Setenta o sesenta A pesos más o menos Lo siguiente Que compró En el Walmart Fue El ¡Ay! Fue El ¡Ay! A ver ya Lo siguiente Fue esto Que parece Como un dinosaurio No sé que sea Pero No Es que Miren la forma Miren nomás La forma Es una base Amiga Es una base Para ponerla En el carro Ah ya Con un chupón Ponla Señala Es que Miren esto va aquí En el vidrio Lo pegan de acá Que tiene como un chupón Lo pegan Y aquí ponen el celular Abren esta boca Y ponen el celular ahí Para Por si se pierden Pues para que vean el celular Para el Google Maps Así Entonces Esta Estaba de oferta Mi esposo la consiguió En cinco pesos O seis No recuerdo Ajá Eso le costó Seis pesos Vean Es para el celular Y lo último De Walmart Fue No, no es lo último Esto Te digo que fueron como más cosas para el carro Este es un Tapete Un parasol Un parasol para el carro Necesitábamos uno de estos Porque cuando vamos Voy por Hasiel O voy por Daire Hace demasiado sol Me quedo esperando a Daire Que salga Y pues pongo este Ya no me lastima Ni me cala el sol Ni entra el sol Ni nada de eso Entonces esto es un para Para sol Para sol Amigas Y como pueden ver Lo último que compré De Walmart Bueno no Tampoco es lo último Fue esta Fue esta maceta Que también la vieron En el video anterior Ya que ya la puse Con la plantita Y pues Me gustó mucho Como quedó Pero bueno Esa maceta Me costó 120 Creo 120 Ok Y está muy padre Es como gris Y tiene como una tipo texturita Ahí Que se ve muy 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 Bonita Bueno amigas Y por último Lo último que estuvimos comprando En Walmart Fue Pues por lo que tanto iba Pues es el aro Amigas Es el aro de luz Había de tres tipos Y este fue por el que me Me imprime más Este fue el que más me gustó Porque pues es un poquito más alto Que los otros Parece que esto Es promoción para Masic Pero Masic Si ves esto Nos pague Nos necesitamos lanita Bueno Este aro mide 1.60 Y pues si nos gustó Y pues espero Y nos sea muy útil Vean El aro Entonces Lo vamos a estar armando Amigas Lo armamos de una vez Si De una vez Vamos a armarlo Amigas Acompanen a armar el aro Para mostrárselo Ya armado Amigas 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 Bueno chicas, espero que les haya gustado este video, denle like, comenten si les gustó el aro nuevo, de este día vamos a empezar a utilizar este aro, entonces amigas muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, gracias por estar aquí viendo nuestros videitos todos locos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!